Muy buenas, aquí seguimos Con nuestros cuadros y nuestras fotos A ver si ponemos más Aquí seguimos Seguimos, seguimos, seguimos con un montón de cosas Me he tirado dos días Dos días farmeando En las cuevas, vale, al final me he tenido que ir a la primera Y en la primera, sí que De hecho acabo de llegar, de venir de la cueva Mira, tenemos dos mini motor, por fin Por fin, bueno, pero ahora Tengo que contaros un montón de cosas, porque me ha sucedido Ojo, esto ya está No, 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 arrancar Vale, hay que meterle Uf, que llevo dos días Abandonada Abandonada ha dejado esto, ¿sabes? Pero madre mía, ha merecido la pena, ha merecido la pena Porque tenemos dos mini motores Así que está bastante guay Y necesitamos Hacer Mogollón de fertilizante Vale, eso por un lado Bueno, os voy a comentar un poquito lo que me ha ocurrido En estos días Y de hecho, mientras voy a volver Bueno, lo pongo aquí Vamos a ponerlo aquí ¡Ole! He hecho uno Que lo podía meter dentro de casa Pero aquí parece como más chulo, ¿no? Como el guardián de la casa ¡Ole, ole, 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 ole! Bueno El caso es que entre idas y venidas De... De la mina, ¿no? Ir, bajar, venir Tuve una pequeña misión secundaria Con Emily, nuestra vecinita de al lado En la cual me vino preguntando Que si yo conocía el misterio de... O que se había visto El misterio no Que se había visto alguna vez Plantas gigantes Con semillas gigantes Y... Porque quería ganar el festival Ella quería ganar el festival Y estaba empeñada en que... En que existían plantas gigantes Entonces me hizo ir buscando Bueno, evidentemente le dije que no conocía nada Pero que le íbamos a ayudar a buscar Si alguien conocía algo de eso Entonces nos íbamos a preguntar A un montón de gente Y acabamos preguntando a McDonald Que es el que nos vende estos animalillos Y nos dijo que su madre, Marta Era la que... La que conocía en todo caso esto Porque ella había ganado el festival anteriormente Otro año y bla, 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 bla Total Que preguntando a mucha gente Su madre decía que le contaba la historia a la mitad Y luego se le olvidaba Vamos, es que está un poquito senil ya La yayita Entonces la cosa es Que fuimos a preguntar a la panadera Y la panadera nos dijo Que... Que ella conocía Al vendedor misterioso Ese que nunca aparece por ningún lado Bueno, pues conocía al misterioso Al vendedor misterioso Y nos dijo que Aparecía Siempre Ojo, ostras Mira tú Que aparecía siempre A finales de cada estación El vendedor misterioso Aparece con un antifaz Y dice que siempre aparece A finales de cada estación Lo cual Nos hace saber Que a finales de este mes Es decir Nos vamos al calendario Pues Dejamos el capítulo por aquí Estos dos días fue donde he hecho las misiones y demás Y supuestamente a lo largo de esta semana O estos tres últimos días Es donde aparece El vendedor misterioso Y dice que te vende Las semillas Misteriosas gigantes Así que ojito ahí Si le pillamos a tiempo Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a organizar esto Ahí Vájame el inventario Dame cosas ¿Qué es? ¿Qué es el seis? ¿Qué es el seis? Ah, que plantamos bola de maíz A ver, esto cuánto tarda Diez días O sea que ya no podemos poner bola de maíz Porque nos queda una semana Entonces vamos a hacer una cosa Vamos a guardarlo Aquí y aquí Vamos a poner Una de estas Y venga Y que siga la producción Ahí Vale, yo y las dos lechugas van a estar Perfecto Y ya vamos a cambiar de estación Y nos vamos a ir a la estación de Invierno Uf, chaval Vienen las llamaditas, eh Batalla de bolas de nieve Esa va a mola Si no me hace como el caballo, ¿sabes? Así que vamos a poner el minimotor este aquí Perfecto Lo trincamos Y nos vamos Pero no, sin antes mirar el correito Así que nada Básicamente Hemos completado la investigación de la gama Aquí están los resultados Generador de combustión Hola Generador de combustión A ver ¿Dónde está el generador de combustión? ¿Este? Toco de cocina Didi Sierra Motor Depósito Rueda Emprenta Generador de combustión Necesito un horno civil Que son los que tenemos ahí Haciendo las movidas Un motor industrial Que los tenemos Diez placas de acero Que no son pocas Rollos de cobre Cinco Y treinta Barra de acero dulce ¿Sabes? Agüita Agüita Bueno, vamos a Antes de irme Voy a hacer una cosa Tengo Es que claro Tengo un montón de cosas Y creo que podemos A ver, a ver A ver, a ver A ver, por aquí A ver, de hacha De cetro Vamos a cambiar este por este Porque tengo todo de lanza Menos Las piernas Este es el del hacha Luego piezas de la columna Vamos a ver La columna ¿Dónde está? Tengo la cuatro Que sería esta La tres Que es esta La dos Que es esta Y la uno Que es esta Con lo cual La columna Creo que podríamos Hacerla Que no está nada mal Y así Meto Hay cosillas Luego el mando Conseguí la parte posterior Con lo cual El mando también Podríamos hacerlo Así que también Meto esto por aquí Y que más Que más Que más Yo creo que así A grosso modo La cosa está Ahí Tengo el inventario Petado No, lo siguiente Tengo que vender aquí Un par de cosas Notas de investigación Esto lo venden Por 600 pavos ¿Sabes? La producción De pavrica Uy Con esto lo guardaremos Porque no sé muy bien Cuando podremos utilizarlo Luego tengo aquí La pieza del Del viejo hablador Que yo creo que Con esto Con esto Podemos hacer otra O sea Con la uno La dos Y la tres Posiblemente Podamos hacer Porque creo que eran Tres piezas Creo que no se necesitaban Nada más Creo que no se necesitaban Nada más Y podemos guardar Estas dos Eh, pues ni tan mal Eh Poco a poco Vamos haciendo más hueco Aquí Vale En un principio Ahí está la cosa Porque El resto De momento No estoy plástico El resto De momento La interna de poder Me falta una pieza Vale Ok ¿Sí? ¿Todo bien? Vale Pues nos vamos con esto De momento No, no miro Ni las máquinas Ni nada Vamos a entregar La misión Del Del Vale Vamos a coger Otra Y vamos a ver Porque nos La semana termina ya Llevamos un par de días Sin hacer misiones Hemos tenido problemilla Ya sabéis Con alguna No, espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera, espera Dásela Anthony Dásela Anthony Venga, ya tienes otro Deep Deep Nos dan 300 Que yo creo que incluso Ha podido merecer la pena Y ojito Que nos ponemos primero Por nada de puntos Uuuuh Hay que mantener Hay que mantener Los trabajos Vale Ahora hay que asegurar Los trabajos Vale A ver ¿Esto qué es? Necesitamos dos tuberías De cobre Me da 32 Dos bufandas Ojito Que bufandas tengo ¿Vale? Ya están hechas 90 y 800 91 y 600 Una valla de hierbas 91 y 700 O sea Puedo hacer cualquiera De las tres Esta es la que más oro Me da Pero me da 90 De reputación Esta me da 91 Y me interesa más La relación de Sonia Así que vamos a coger Para dos bufandas No puedes aceptar Más encargos ¿Qué encargos tenemos? Si te acabo de entregar El Deep Deep Semilla misteriosa Mira, hombre Misterioso Que va a contar Tubería rota Bueno, ah, es verdad Mientras que buscábamos La información De las plantas gigantes Hablamos con la Profesora del colegio Me dijo que tenía Una tubería rota Y que habría que repararla A ver si puede hacer el favor Así que tenemos que coger Estos materiales Me encargo de Que me transporte Deep Deep Pero si se la acabo De entregar ¡Hola, que tongo! Vamos a ver Le acabo de entregar El Deep Deep ¡Hola, que tongo, loco! O sea, ¿me lo estás diciendo En serio? Semilla tubería rota Sí, se la acabo de entregar Pero si acabamos De hablar con ¡Antoni! ¡Antoni! No me tangues Que te acabamos De entregar Un Deep Deep Pero vamos a hacer una cosa Vamos a salir afuera Y vamos a volver a entrar ¡Hola, que tongada, loco! ¿Me lo estás diciendo En serio, Antoni? ¡Ojo, ojo! ¡Mira quién viene! Estás buscando algo, ¿no? ¿Tienes semillas de plantas Que puedan dar frutos gigantes? ¡Oh! Eso es algo muy poco común De encontrar Pero todo es posible Con un intercambio equivalente No debería ser algo difícil Dado que eres albañil Últimamente El ejército de tubos Necesita jabón Muchísimo jabón Pues os he regalado dos hace poco No sé por qué A lo mejor quieren ir limpios Por una vez Hay escasez de jabón Si me consigues un poco Te venderé una semilla Trato hecho Vale ¡Wow, wow! Tienes Ok Tienda Mirimotor Si dos días Me hubiese ahorrado De buscar A ver, ¿tú qué tienes? ¿Qué haces gas con tu vida? Anillo de boda Ojito Un reloj de madera Hesterilla de garra Policia depurativa Baúl de metal 557 ¿Sabes? Para que un gato se acurruque O sea, que podemos tener al gato ¿Esto qué es? Saco de la suerte Consigue una pieza de reliquia ¡Holo! Y el precio está rebajado Menudo precio, ¿sabes? Vale, una gorra De momento voy como Mi sorpeto de paja luci Ese es el que tenemos Borra de principiantes Especial Deansheed Esta es la semilla gigante Cuesta 410 ¡Holo! Una caseta para el perro 8000 pavos ¡Holo! 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 Tengo topacios Pues tengo topacios Kit de pesca de lujo Un juego de herramientas De pesca necesaria Para todo pescador ¿Y esto qué es lo que hace? Tú tienes cosas muy interesantes Y mazo de cara, ¿sabes? Placa de identificación Gatos Cuadro, cuadro Rollerbrush Vale, para pintar y para pintar Bueno, tiene cosas interesantes La verdad Esto, ¿cuánta pasta tengo? Hombre misterioso 27800 Esta es la pasta que tiene ¿Sabes? Yo tengo 9816 57000 de pasta Tenemos 9000 Con 10.000 podemos comprar Un caballo Yo ya tengo una semilla De estas Bueno, de momento Lo dejaré Vale, la Un brin misterioso Conjunto de chips Esto, la verdad Es que no sé cuántos tengo Ahora mismo Pero Otro voy a comprar ¿No tiene suficiente? Para intercambiar Es que, caro No las tengo en el inventario Vale, o sea que Necesitaría Piezas viejas Para intercambiar Hola, esto Un banco estilo rústico Cortado de un troco O sea que este hace intercambio Vente cosas Pero hace intercambio Si vuelvo de divorcio Para divorciarte, loco Vale, vale Ya me he echado un pistachito Ok, ok, ok Entonces, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver No nos pongamos nerviosos Que ahora mismo Tengo que ver Cómo conseguir jabón Vamos a ver El Vale, jabón de flores Se puede Se puede hacer Se puede hacer Otra cosa Vamos a entrar Que ya me había despistado Porque A ver Ya me has cogido el encargo ¿Pero por qué no me has cogido El encargo del dip dip, loco? ¿En serio? Si me has dado la experiencia y todo Encargo del gremio del comercio Bueno, pues A ver Tenemos otro mini motor Así que Vamos Vamos a hacer otro dip dip Ol, ol, ol Aquí tangada Aquí tangada Y vamos a pillar pieza vieja Para comprarle al hombre misterioso O más Ol, ol, ol Cómo me acaban de tangar Me acaban de arruinar Todo lo que tenía programado Pero vamos No pasa nada A ver Piezas viejas Lo primero Vamos a ver Piezas viejas Vale, tenemos 76 Vamos a coger 20 Y dejamos 56 Dos bufandas Para luego Vale Si tengo el mini Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Vale? O sea Después de que me han tangado Les voy a hacer otro Pero vamos Me parece una tangada Monumental Esto que me ha pasado ahora mismo Vale Vale Empecemos No A ver Espérate Vamos a empezar Por lo más chungo Toma Ahí tienes el ruedazo Vale Ruedas Tres La otra vez hicimos cuatro Y ahora son tres Asientos Dos Vale Vamos a coger La tela La tela Venga La tela Ni para ti ni para mi Tela 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 A ver Empezamos con Con las ruedas Empezamos con los asientos Empezamos con las telas Vale ¿Qué nos queda? Barra Barra de cobre Y vidrio por cinco Barra de cobre Y vidrio No Esto no Voy a pasarlo de la otra vez A ver Aquí Barra de cobre Y el vidrio Que no sé dónde anda Bueno Esperamos hacer una cosa Ahí Para luego cuando lo guarde todo Se me guarde del tirón A ver A ver A ver Vidrio 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 Tengo bastante hecho Lo sé Lo sé Es cuestión de mar Vale Ok Entonces vamos a cinco Vamos a seis Y ya lo tenemos Así que hacemos así Ordeno Es que si ordeno todo Lo vamos a liar Vale Vale Segundo intento Vamos a hacer el segundo intento Y no me tanguéis Por favor Venga Vamos a ver Segundo intento Va Vamos con él Entramos Anthony Anthony Pero un Anthony ¿Se me ha ido a comer ¿Se me ha ido a comer o qué? He visto en el minimapa Antes una burbujita azul Imagino que será Anthony Para el otro lado Pues sí Bueno es que son las dos de la tarde Claro Van para para comer A mí me tienen loco Moviéndome para arriba y para abajo Y ellos paran para comer Claro Anthony Estamos en un restaurante Mira que está comiendo con Emily Y con Sonia Escúchame Delante de ellas te lo doy Sí También te quiero saludar a ti Sonia Luego os peleéis por mi amor Tú Y ya Bueno ya saludo a Emily Lo puedo hacer Claro Claro Lo puedo saludar No Serás hijo de ¿Quieres quedarte aquí? Ahí Delante de ellas dos Te lo doy Vale Es el segundo que te doy Misiones Vale Vale Parece que sí Parece que está guay Y de hecho Sofía Es la que le tenemos que dar a Sofía Las dos bufandas Vamos 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 a cogerle las dos bufandas Ole Ole Vale Tincamos Bufandas Y volvemos al restaurante Para dárselas Ole Ole Así sí ¿Ves? Le hemos tenido que hacer dos Deep Deep Es que no me lo puedo creer No me lo puedo creer O sea Dos motorcillos Que me han costado la vida Cogerlos Y me los ha hecho gastar En un momento ¿Qué haces? Bueno Échate un Papaya de bambú Calabaza Ven una con calabaza Arrasa el vapor Con calabaza Yo me da siempre las mismas Metangas que también Bueno vamos a ver Eh 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 No vayáis No vayáis ¿No era Sonia A la que le tenía que dar Las dos bufandas Ahora son tres Y ya me meo de la risa Bufanda de seda Ah Que la quieres de seda Anda la otra Que fina Que la quiere de seda Que no le vale cualquier bufanda Pues habrá que hacerle dos de seda Espero que podamos Menudo marrón Si no Eh mei 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 Ya que estás aquí Ya que estás aquí Escucha 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 Que si Que si te empujo Vamos a hacernos una foto Que tenemos pendiente Tu misión Oye ¿Podríamos poner poses o no? ¿No puedo poner poses? Vamos a quitar el paguato este De la espada Venga Al momento que quita Te quieres Te quieres ir para atrás Venga Una foto Así Más juntitos De medio cuerpo para arriba Va No venga Que tengas cuerpo A ver Así Vamos a ver Es que me está poniendo muy nervioso El de la espada Ven aquí mei Por dios Ay mei ¿Serás? Te vas a hacer la foto Porque tú me la has pedido No por otra cosa Venga Foto de grupo Venga Me vale Ya está Perfecto ¿Ves? Ahora que bien Que guay Que foto quedará De tu imprenta ¿No? Venga Voy a hacer Las dos bufandas De seda Y con eso Le damos candela Bufanda de seda Por aquí Vamos a ver Vamos a ver Bufanda de seda Que necesito Dos de tela O sea que Cuatro de tela Tres y tres seis Cuatro de tela Cuatro de tela Cuatro de tela ¿Dónde vas a hacer la tela? ¿Dónde vas a hacer la tela? Pinchatero aquí Aquí se hace la tela Vale Tengo Tengo para hacer de tela O sea necesitamos Cuatro de tela Son seis horas Vale Vamos con ello Pues vamos a hacer la foto De la imprenta Y nos quitamos también Lo de mei de encima Y aquí viene alguien Veis Vale Sí Me encargo que le he Toquema aquí Eh ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Este qué quiere? ¿Tubería? Ah La tubería Vale Pero hay que buscar al Al crack ¿Estará en su casa? Ah no Espera 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 Por allí va Por allí va Eh Ay El jabón Tenemos que hacer jabón Ay Dios No se me puede olvidar El jabón Espera 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 Hombre Misterioso Espera Espera Vamos a hacer tú y yo Un par de tratos Vale No tienes para más Bueno Pues dos mínimo Otro que me llevo Un crack Gracias Eso por un lado Pero no te vayas muy lejos Que necesito hacer más cosas No te vayas muy lejos El jabón Que se me olvida El jabón El jabón Vale 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 Tenemos que hacer el jabón Y no nos va a dar tiempo A hacer la columna Que si Es que Uff Uff Cosas aquí Cosas allá Cosas por aquí Cosas por allá Que se me va el hombrecillo A ver El jabón El jabón El jabón El jabón El jabón El jabón Canela Canela Y grasa animal Canela Y grasa animal Vale La canela Tenemos que irnos Al final del mundo Para coger Los árboles Y la grasa animal Se supone Que alguien de estos Nos la daba Semillas de bambú Ese es de animal Voy pillando cosas aquí Grasa animal ¿Quién me daba grasa animal? Estos bichos Estos bichos ¿Me daban grasa animal? Vale Pieles 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 Huesos Pieles Huesos A ver Grasa animal Grasa animal Venga No me voy a dar nada De grasa animal Vale Un por ahí Otro por ahí Pieles Pues no No me dan grasa animal Vale Vamos a tener que irnos A la zona de arriba Vamos contra reloj Vamos contra reloj Vale Menda está por aquí Jabón 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 Creo que no me lo vendé ¿Listo? Ay la tubería rota Vale vale Ya más tarde Más tarde Más tarde No puedo Ginger Luego Hasta luego Philips Vamos vamos Quita Sam Dios 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 A ver Grasa animal Estos bichos de aquí Me tienen que dar grasa animal Si tengo el inventario petado Tengo el inventario petado Por mucho que vaya no puede Mi gozo en un pozo Todo es un disastre Un disastre No está rotando La buena Corre Corre Entra 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 Rápido 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 Dios Por dos horas no he entrado Bueno pues nada Vamos a centrarnos un poquito Vamos a centrarnos Vamos a centrarnos Porque la cosa está muy descentrada Ay Dios Ay Dios Vamos a ver Lo primero Vamos a vaciar el inventario Vale Vamos a vaciar el inventario Con mucha calma y tranquilidad Ya tengo dos minimotor más Por un lado Ya lo tenemos Entonces Mañana tenemos que hacer La Si claro Si le doy ahora Bueno pero esto como no tiene más No me lo va a guardar Y esto lo mismo Así que si Ahí está Vale Vamos por aquí Aquí te pongo aquí Esto para vender Un hueco para el minimotor No tengo ¿No? No Esto es para vender Esto es para vender Esto es para vender Esto es tierra Maricoriente ¿No? Para vender Vale 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 La pecera La puedo poner Por ejemplo aquí Vale Ahí tengo la pecera Tengo peces en el inventario Solo este ¿No? Introducir Y aquí chiquitito Se ve el golea Loco Vale Ahora lo que necesito Es la comida Para darle de comer A ver A ver Espego 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 Vale Vale No se puede ver Etiquetar Bueno Lo dejo Bueno Le he echado un poquito de comida Pues eso Listo Vale Ahí lo tenemos Ok Bueno A ver A ver A ver Ahí lo tenemos Vale Pues nada Visto lo visto Vamos a trincar todo esto Vamos a echar un vistazo A ver como va Subimos nivel 30 Ya somos Que grandes somos Esta va Mira Va a acabar en breves Perfecto Perfecto Vale Aquí teníamos que hacer Fertilizante Pero es que me haga mucho ilusión Gastar el moco Estible agotado Ocho Pues ocho Ya recogeremos más moquitos Que se le va a hacer Pero nos queda otra Lo hemos hecho Pero tarda un rato ¿No? Tarda Vale Combustible agotado Venga Vamos a ir reponiendo aquí combustibles Venga Reponer Reponer Que la fábrica no vale Eso es Perfecto Aquí está Bien Aquí está Bien Vale Placas de hierro Vamos a necesitar ¿Verdad? Claro Estas Las asesorras Hace estas Placas de acero Perdón He dicho yo De hierro Es de acero Así que tengo que hacer Mogollón de acero dulce Paramos La fábrica Acero dulce Dale caña Tú eres De manganeso Vale Pues sigue dándole Durillo Vosotros A ver Necesito Pues que realmente No sé que ponerte A hacer Plomo y estaño Solo plomo Carbón vegetal No tengo madera Porque el carbón vegetal Ahora mismo estoy canino De madera Vale Tengo los cuatro De tela Con lo cual Vamos a hacer La bufanda Fállate A tope Fabricar Por dos La tenemos Vale Vamos a dárselas Hop Camara Tenemos aquí al lado Está saliendo del restaurante Después Ah bueno O está en su restaurante Más bien Está adentro No Está ahí en la casa ¿Vive los apartamentos felices? Vive los apartamentos felices Pues nada De gratis Ok Paseíto en balde Está en su casa En los apartamentos felices Ya sabemos Donde vive Sophie Nada Tranquila La tenemos controlada ¿Cómo va esto? Vale Cosecha Cosechamos Vale Ahora podemos plantar algo ya Son cuatro días Y luego pasamos a invierno Uf No sé si tengo alguna cosecha de invierno Todas Primavera Verano Invierno Mira Semilla de trigo En invierno Y primavera Verano Primavera Y otoño Una jardinera grande Que aún no sé Cómo se hace Y la sémola de maíz Esta Todas las estaciones Estos son Cinco días Muy justo Vamos a ir Vamos a ir A lo seguro Vamos Ahí A lo seguro Ahí tengo que coger Otra más Tengo que coger Otra más Venga Una plantación rápida Eso es Y eso es Vale Que además esta necesita muy poco fertilizante Así que trincando patatita Ok Más cosas Más cosas que tengamos así en mente ahora mismo Esto Fertilizante Cuarta fertilizante Ahí Ahí lo dejo de lujo Bueno Pues yo creo que es un buen momento De irse a dormir Son las doce de la noche Ahora que no están los animalillos Ahora es la puerta ¿Cómo vais de comida? Treinta de treinta Vais perfectos Mírales cómo duermen Los chiquitillos ¿Eh? ¡Ay! Mírales cómo duermen Vale Y vosotros Treinta de cincuenta Os puedo meter Y os meteré Fibra vegetal Hasta que no podáis más Vale Crecimiento lento No nos importa Que tarden ahora mismo Muy bien Muy bien Muy bien Ahora podemos echar un vistacillo Antes de irnos a dormir Las paradas Deep Deep Que todavía tengo que poner Unas cuantas Para que me sea a mí más fácil El rollo de moverme Tubería de bronce Madera dura Tengo bastante Ahora mismo Placas de bronce Cuatro Y tela de fibra Venga Vamos a ir haciendo más tela de fibra Eso es Vale Necesito hacerlo de jabón Tengo energía de sobra Y son las doce Pues espérate Ya tengo el inventario menos petado ¿No? Algo menos petado Lo tengo Si Grasa Grasa ¿Quién me da ¿Quién me da la grasa, tío? Echámosle un vistacillo Me imagino que tendré que irme A ver A ver A ver Muebles Fabricación Frutición Tarate Estil Public Recursos Botín No te dice de qué animal En sí, ¿no? No te dice de qué animal Mi gozo en un pozo Es que yo juraría que estos me han dado grasa animal ¡Ojo! Mira Aquí tenemos la grande Vamos a darle a la grande Llama de algodón Nivel 21 ¡Vamos! Y hoy vengo con estamina tope La última vez tuve que matarla In extremis ¡Uy! Lo como digo ahora, ¿no? Aquí no costan de más que antes Vamos, vamos, vamos ¿Cómo está pillando? ¿Cómo está pillando? No le doy ni un respirito Y la última Golpe Fibra de steel Tal, 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 tal Pero no me da grasa el animal Pues Hay que conseguir mocos Podemos conseguir un par de mocos Nada Se hace tarde Debería descansar No, no, no Voy a apurar hasta el último instante Vamos, darme grasa animal Unas coloridas Bolsecitos ¿Esto qué es? Ah, esta es Esta muchacha que está aquí siempre ¿Eh? Hey Las personas en Porsche Están muy sencillas y amigas Toma un regalo Esto No tengo las bufandas normales Están entregaradas, desde luego Toma, un reloj No te gusta el reloj Pues nada Pues mi gozo en un pozo No le gusta el reloj A ver A ver Las mariquitas Que me de los bocos Corre, 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 corre Venga, 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 venga Que me voy a matar a estos dos Corre, 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 corre Justo Justo Madre mía No me ha dado los recursos Pero justo la he matado Bueno, pues necesitamos grasa animal Y... a ver ¿Y qué era lo otro? Grasa animal Grasa animal ¿Y qué era lo otro? Eran dos ingredientes No tenemos ninguno de los dos Espera, a ver Que tenemos un pistazo de jabón Ojo, y si que he tenido dos en la mano, tío Y los regalé Y canela Vale, para la canela hay que irse A la zona norte de arriba del todo al final Vale, o sea que son dos jabones Con lo cual necesitamos Oye, sigue aquí el colega, ¿no? Bueno, aún no ha aparecido Pero puede que aparezca Estoy buscando su icono de compra May desea algo A Sonia tenemos que darle eso El Doctor Sue desea algo Sí, lo suyo Pero que va a ser que no, ¿sabes? Bueno Vamos a ir rápidamente Ahora sí que me vendría bien el caballo, ¿eh? Madre mía Me tiene que dar un paseíto Fino, fino, ¿eh? Vamos, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada Vamos a ir Vamos a trincar cuatro de canela Aunque, a ver Estoy pensando Que tampoco es una misión Que corra tanta prisa, ¿no? Vamos a coger un par de pocos aquí Porque me interesa No por otra cosa Y espacio insuficiente Especio insuficiente ¿En serio? Pero, ¿what the fuck Que me pasa con ese espacio? Vamos a vender Vamos a vender cosas Vamos a quitarnos de movidas Vamos a centrarnos un poquito Que se nos está yendo la olla Vamos a darle la bufanda Y... Y vamos a centrarnos Vamos a centrarnos Porque no, no, no puede ser No puede ser Sí, doctor Su Ya sé que quieres tú Vale, ya que estamos aquí Vamos a hacer una foto A la imprenta Que es la única que nos falta Y vamos completando cosas No me voy a volver loco A buscar ahora el jabón rápidamente ¿Por qué? Porque no me da la gana Venga Nos quitamos de la foto Ahí Fotito Venga, la guardamos Y ya hablamos con May Ya lo tienes todo Vale, ok Venga, pues una cosa fuera Ahora hay que buscar a Sophie Que estará en el restaurante seguramente Y tenemos que repararlo de la tubería Vale, vale, vale Con calma Con calma y paciencia Vamos a Sophie De mini Higgs De buscar un encargo Vale, perfecto Y por cierto Ya te saludo Oye, nos hacemos una foto ¿Puedo hacer una foto con ella? ¿Por qué hemos hecho una foto con ella? Porque no somos amigos todavía ¿Cómo va nuestra relación, Sophie? A ver, socios, 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 socios Aquí tengo un montón de socios Desconocidos Desconocidos ¿Somos desconocidos? Pero, 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 pero ¿Y con Emily también desconocida? ¿Después de, 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 de todo? De verdad ¿Cómo son? O sea, la ayudo en todo a Emily Y soy un desconocido para ella Espero que mal organizado está el mundo de las relaciones Bueno, vamos a ver Que no se nos vaya la ollita A ver Algo fácil y sencillo Una valla para hierbas 88, 709 Esto está guay Un baúl de metal Ya te digo yo que no lo podemos hacer actualmente Tres antifaz para dormir Este sí, podríamos Tres collares de conchas Este también podríamos Pero es muy facilillo Entonces, a ver, teníamos Este no Este Vale Una valla para hierbas Solo una, ¿no? Venga, y me das mucha pasta Me interesa, me interesa Vale, ¿y por aquí qué tenemos? Vale, vale, vale Bueno, 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 bueno Que nos hemos venido arriba, loco Y ya puedes correr Nos van a dar el puesto El primer puesto Madre mía Madre mía Ya puedes correr Y nos van a dar 10.000 de premio Con los 10.000 de premio Nos vamos a comprar un caballo Así Del tirón Madre mía Eso O mejoramos al tier 3 Lo de construir Oh, por cierto Tengo que darle Que no se me olvide Espera, tenemos que ir a donde la investigación A dos cosas A ver si podemos montar la La estatua esta La columna Y A darle una investigación Nueva Que llevamos un par de días Ahí sin darle una investigación Nueva Así que nos lían Nos lían Nos lían Nos lían Y no hay un Nuno para aquí A ver Bueno, Merlin Venga, te voy a saludar Por el que dirán Que ya ha pasado un tiempo Venga, ya está Vale, ya pasó A ver En primer lugar Lo tenemos Lo tenemos todo Recuperamos Ole Que sí, que sí Confirmamos Ole, 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 ole Eso por un lado Aquí no ha cambiado nada ¿No? Seguimos con lo mismo Motor avanzado Chips Vale Esto ¿Dónde estás? Ven aquí, morena mía Vamos a ver Hablamos un poquito Investigamos Top Veinte discos Ok Ya me dirás Cuanto tardas Vale Nos quedan Tres o cuatro cosas Por investigar Que sepamos Que nos hagan Con interrogación Si luego hay alguna Cosa más moderna No lo sé Bueno Ya hemos hecho Lo de Mei ¿Quién necesita aquí? A ver Mei necesita algo A ver, a ver, a ver Sí, efectivamente ¿Qué quieres ahora? Todo el mundo tiene deseo Yo solo quiero Un álbum de fotos Pues, espérate Lo vendí, ¿no? Sí Tenía uno Y lo vendí Bueno Le haremos Un álbum de fotos A Mei Venga, vamos Vamos, vamos Vale Álbum de fotos ¿Qué pasa, Scraps? Algún día te vendrás A casa conmigo Y dejarás De vagón Devear Por las calles Bueno Entonces La cosa se nos queda De la siguiente manera El vendedor ambulante Este No tengo ni idea De dónde está Pero tenemos Que conseguir Hacer jabón Dos concretamente Para poder ayudar A Emily La desconocida ¿Sabéis, no? Estos vamos A acariciarnos un poquito Que hace tiempo Que no les hago caso Y no me van a crecer bien Venga Ahí Todos contentos Happys y felices Olé Olé Esa no buena Ay, tengo que vender Un montón de cosas De alimentario Esto por aquí Tenemos que hacer Una valla Solo una Que no se me vaya De la mente Perversa y sucia Que tengo Vamos a ver Este 69 Venga Que estáis Toz Happys A ver Dónde está La paquitas Venga Al 67% Ya vais creciendo Guays, eh Venga Poneros contentas Que sí Que os hago caso A ver si contrato A alguien Para que me haga Estas cosas Y entonces Si comento La producción De todo Venga Eso es Eso es Eso es Mira 78 Ya te queda poco Para crecer, eh Lo tenemos 78 67 Estéis comiendo Más que las vacas, eh Pillinas Bueno, a ver Vaya Centrémonos Una valla A ver, a ver, a ver La valla No, la valla Mueves Abajo del todo Una valla Fabricamos Una valla Tenemos una valla Muy bien A ver Para la misión De De la tubería rota Una pieza vieja Y un cable de cobre A ver Madre mía Espera, espera, espera Espera, espera Que locura Que locura Tengo aquí un mogollón De cosas Vale Entrémonos Entrémonos No Vamos a ver Una por aquí Vamos a buscar La pieza vieja Aquí Vamos a meter los huesos Pieza vieja Pieza vieja Que centro, que centro Pieza vieja Aquí Solo una, eh Ok Vale Esto es para vender Que se me ha juntado aquí Con lo cual aquí puedo meter otra cosa Como por ejemplo Los dos minimotores Vale Perfecto Va bien Va bien Ok Esto y esto Aquí para la misión de ahora Esto aquí Ah, y no hemos quitado Uy, y este Y este Madre mía, se me olvidan la mitad las cosas A ver, ¿dónde están las relivias? A ver, a ver, a ver No tengo un poco para dejar Ni una, loco Uf Tengo un problema de espacio Pero a saco, eh Anda Viene todos los días, ¿no? Y aparece aquí sobre la una Pues me va a tocar ir a buscar Al final La crema vieja esa Pues no sé si deciros De dejarlo ya por aquí Porque llevamos 45 minutos O lo hacemos un poquito más largo hoy No sé, no sé A ver, vamos a ver Tengo la valla ¿Dónde están de la valla? Ah, y el álbum de fotos El álbum de fotos Venga, hoy capítulo especial De una horita Madre mía Vamos a hacer un álbum de fotos Y vamos a entregarlo todo Álbum de fotos ¿Qué necesito? Madera y fibra Vale Se está haciendo Con lo cual Pues nada El álbum de fotos Tendrá que esperar Y tengo esta de madera Para tener un poco Vale Pues nada Continuamos Continuamos para bingo Entonces La movida Es donde está Porque si yo quiero darle la misión Ah, que está aquí abajo Bueno, vamos a hacer primero La de la escuela Vendemos Bajamos el volumen de inventario Y ya buscaremos la grasa animal A ver quién nos la da Pero ya la buscaré yo Fuera de cámara Porque me tendré que ir a mordo A ver Todo Todo No, porque es una unidad Todo Vale, perfecto Más de Más de que vender El ventilador Y en precio Ah, y el sofá también Vale Bien Correcto Todo guay Vale Vamos a darle Lo suyo No Se ha pirado Se ha pirado ¿Por dónde va May? ¿Por dónde va May? A ver Coge esta mina Coge esta mina ¿Quién se va corriendo por ahí fuera? No será May, ¿no? ¿Por dónde va? Ah, mirad Por aquí va ¿Dónde vas? Pero May, muchacha Un momento No corres Que te voy a dar lo tuyo En O sea El álbum El álbum Uf, joder mía Espera, espera, espera Sí, toma Toma El álbum de fotos ¿Dónde está? ¿Dónde tengo el álbum de fotos? Ah, no Espérate Si no lo he hecho al final Seré metruto ¡Hala! ¡Corre! ¡Correme! Y sigue buscando lo que tengas que buscar Que se me ha ido la olla Que es que necesitábamos ingredientes Y no tenía mano Vale, vale De hecho necesitábamos tela Hay que hacer tela Aburrido Tope Y tú sigues vendiendo lo mismo, ¿no? Tú no cambias De hecho sigues teniendo agotado Ok, ok, ok Vale Pues tenemos Vale, o sea que Él viene Aparece la última semana De cada mes Eso está guay Vamos a ver Vamos a ver si aquí podemos hacer El tema de las reliquias Que nos faltan A ver, voy a ir una por una Así no se me va la olla Los soldados Nada de pensada Esta mágica Vale, este lo podemos recuperar Y necesito una de estas Y puedo hacerlo a hacer Otras dos más Madre mía El reloj Esto Nada 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 por aquí Nada por allá De estas tengo esta Y esta que me falta La base De estas tengo Creo que esta El mando El mando, ¿ves? Que no me ha hecho ahí Un repaso en todo Y la estatua Que tengo esto Y algo más En fin Vale Pues ya tenemos Cuidado Casi me golpeas ¿Y tú qué haces aquí? Si se puede saber Muy bien Vamos a saludar a Petra Hola 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 Venga, nos vamos Ay, que tocho Muy bien Muy bien, muy bien Vale, ya sabemos que el tío aparece La última semana Ya hemos vendido Lo que teníamos que vender Bueno, va bien la cosa Va bien la cosa, ¿no? Vale, ya tenemos que darle La valla al otro Con lo cual Vamos a coger un Una parada De estas de Deep Deep Ya que las hemos hecho Pues trincamos una Le llevamos Y yo creo que con eso Ya bastante, ¿no? A ver Cogemos la parada Nos venimos aquí 22 minutos Vale, crack Llévame Uli Hasta luego, crack Y le damos Lo suyo Aquí lo tienes Perfecto Bueno, 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 bueno Vale, vale Va bien la cosa, ¿no? A ver Los conejos no me daban Grasa animal Vamos a coger un Didi de estos Para volver Claro, puedo volver aquí Pero no me dan A ver, toda esta zona de aquí Era donde las carreras Irán los conejos Entonces vamos a tener Que irnos aquí A ver si alguna parada De aquí Es mucho más rentable Que darme toda la vuelta Incluso para la mazmorra Esta también Ay, la tubería La tubería Vámonos a esta Al final se me olvida la tubería Loco Que no se la reparo Venga, gracias crack De nuevo Por el viaje La tubería Que estaba Brillaba Era punto suspensivo Aquí A ver la tubería Arreglar la tubería Listo Ok Tendremos que hablar Con la maestra Que andará por ahí ¿No? Aquí está Gracias Te lo dejo de verdad Ahora no tengo que Preocuparme De que los niños se resbalen Perfecto Bueno, bueno, bueno Más 20 puntos De reputación Como si hubiésemos Un encargo Igual, lo mismo Pues ni tan mal La cosa no va Nada mal Hola, Emily Sonia me hizo plantar Algunos pepinos y tomates Como base Para una crema facial La verdad es que Tengo ganas de ver El resultado O sea que Sois muy amigas ¿Verdad? Sonia y tú Todo es posible Vamos a aprovechar A trincar Cosas de por aquí Eso es Maderita Que estábamos Caninos La madera es que Siempre ando Canino con la madera Vale Venga Un poquito aquí De madera troncha Y listo Vale Bueno Entonces la cuestión Es la siguiente Estos Podemos probar A ver si alguno Me suelta la grasa animal Es que yo sé Que hemos tenido Grasa animal Yo sé que hemos tenido Pero claro Estos parece Que no me sueltan Ya no sé Qué hacer Si irme hasta arriba Y Tengo mis dudas Si ir hasta el final Coger la canela Y a ver si Me sueltan Los bichos De allí Grasa Uf Es que no lo sé No lo sé Bueno Vamos a acabar Recuperando un poquito De moco Vamos a saludar A papa oso Claro que sí Papa oso A ver Vamos a hacer aquí Una batida Mira Que nos dan Grasa animal Perfecto Que no Nos llevamos unos mocos Y listo Para dar de comer al pez ¿Sabes? Ven eso por ahí Ok Y además me dan tela Con lo cual me viene perfecto También Vamos a esquilmar Toda esta zona Es que yo Yo juraría Que la grasa animal Que me dieron Me la dieron De estos Pero bueno La parequita No Los Los colegas Estos Mira Uno Ufando Dime grasa animal No me da grasa animal Los pandélagos Estos Tampoco Me la dan Me va a tocar Ir arriba del todo Y llevamos ya una hora Vale Yo creo que lo vamos a dejar aquí Lo voy a dejar aquí Y en lo que me queda De día Que no se si me va a dar tiempo A llegar arriba del todo También te lo digo Hay que hacer paradas Didip Para que nos sea más fácil Viajar de unas zonas a otras Porque ahora si queremos Venir a esta zona De aquí arriba Si ponemos una parada Didip aquí Hacemos del tirón Súper fácil Así que en el ascensor Me voy a montar Vamos a despedir El capitulillo Que ha estado muy entretenidillo ¿Qué me han dado aquí? Sapo dorado Una mascota de té Los amantes del té Y de vierte del té Por encima Intercambio de insignia Oh lo que me han dado Bueno En fin Ahí lo tenemos Como es de grande Que chiquitillo Vale pues con esto Lo dejamos Yo ahora me buscaré la vida aquí Para encontrar canela Lo que me resta del día Y con un poco de suerte Pues conseguiré más cosas Adiós Chao 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 Gracias.